Esta conferencista sabemos por qué se han ido a buscarla al camerino que la están esperando. Su charla se llama Del lienzo a lo inimaginable. Ella es una joven colombiana, diseñadora gráfica e industrial. Ha llenado el corazón de muchos de alegría, pues su talento a nivel artístico la ha llevado a diferentes rincones del país y del mundo. Dándole un toque de color y mostrando significados especiales en cada una de sus obras. Se especializa y prefiere trabajar en la ilustración porque le gusta representar mil cosas en diferentes técnicas y materiales. Es una persona muy creativa que experimenta día a día para llevar su inspiración a donde quiera que vaya, llenando de color cualquier espacio. Es una gran inspiración para muchos, pues a cada objeto, paredes, murales, prendas de vestir, espejos, mesas, les brinda magia por medio de sus colores y diseños, haciendo de cada pieza un asunto exclusivo, tanto para las marcas como para las personas que aman su arte y están dispuestas a compartir su talento. Por favor, recibamos con un muy fuerte aplauso a Viviana Grondona. Hola a todos. ¿Escuchan? Hola, hola. Hola a todos. Bueno, veo muchas caras conocidas en esta ocasión, quiero agradecer a la universidad por este espacio, a mi familia por acompañarme, a mi novio que vino de sorpresa. Y a ustedes por estar aquí en este espacio, tan retroalimentador para todos, sé que son unas charlas muy enriquecedoras, así que qué bonito que hagan este tipo de encuentros. Para mí es un honor estar aquí hoy hablando sobre mi trabajo, mi trayectoria y un poco de mis procesos creativos, así que siéntanse libres de preguntarme cualquier cosa al final de la charla. Para mí es un espacio para eso, para interactuar con ustedes, así que les voy a contar un poco de mi historia. Para los que no me conocen, yo soy Viviana Grondona, soy… Soy Viviana Grondona y… Ah, ¿pueden poner la anterior, por favor? El nombre de mi presentación es Del lienzo a lo inimaginable y quise ponerle este nombre, les quiero contar la historia un poco detrás de esto, porque armar esta presentación fue muy bonito y empezar a ver todos mis trabajos desde que empecé. Para mí este mundo del arte, del diseño y de la creatividad ha sido infinito, desde mis inicios siempre lo vi como algo sin horizonte, vi algo muy amplio desde que empecé todo este mundo y por eso quise utilizar la palabra inimaginable, porque en verdad mi arte me ha llevado, me ha llevado a mostrar mi arte en escenarios nacionales, internacionales y muchos escenarios en los que jamás me imaginé. Así que voy a contarles un poco de mi trayectoria a lo largo de este mundo. ¿Quién es Viviana y cuál es su mundo? Mi nombre es Viviana Grondona, soy diseñadora industrial y gráfica por profesión y soy ilustradora y artista por vocación. Quise contarles un poco de mi perfil profesional, porque no siento que encaje en una sola cosa, yo no me siento ni diseñadora, ni artista, ni ilustradora, siento que es tan integral este mundo en el que me he metido y tan sin límite, que así me defino y así ha sido este largo proceso a lo largo de los años. Que no sé si es mucho, no sé si es poco, no sé en qué parte de la vida voy, en lo que me imagino a lo que quiero llegar, pero ahí vamos trabajando mucho, con mucha pasión, disciplina y compromiso. Esto me ha llevado a crear sin límites. Y quiero contarles un poquito de mis inicios, cómo inició todo esto, desde que yo era una niña en la universidad, queriendo explorar qué era lo que quería hacer con mi vida, porque uno cuando está en la universidad definitivamente no sabe qué te trae la vida, qué te espera profesionalmente el camino. Bueno, yo empecé haciendo esto desde que estaba en mis clases de universidad. Fui muy astuta, digamos en el sentido de coger lo que más me gustaba de cada clase, me metía a clases intersemestrales de ilustración para aprender técnicas. Y empecé a explorar este mundo, no sólo del diseño mientras estudiaba, sino también de la ilustración, de las técnicas, de los formatos, y mi proceso ha sido muy explorativo y muy experimental. En esta diapositiva quiero mostrarles que este libro me trajo grandes oportunidades laborales, porque empecé a ilustrarlo desde que estaba en la universidad y esta primera ilustración de la derecha, es mi primera ilustración que se fue a un formato comercial. Yo empecé a hacer todo esto para mí como proceso explorativo de mi arte, de mi estilo, de lo que quería contar. En este libro hay muchas páginas donde contaba historias con colores, con personajes, con recortes. Siempre tenía muchos materiales para explorar, óleos, pasteles, lapiceros. Tomaba lo que se me ocurriera en el momento y empezaba a construir una historia. Todo esto lo compartía en Facebook en ese momento, porque no había Instagram realmente. Lo compartía en Facebook y desde ahí empecé a crear mi primera comunidad, que era mi familia, mis amigos más cercanos. Y todos empezaron a ver que yo ilustraba, que contaba historias. Esto empezó hace mucho. Luego, la persona dueña de esta empresa de los cuadernos me dijo, ven, yo veo que tú ilustras, hagamos esta colaboración, quiero tener tus ilustraciones. Y ahí yo empecé a pensar que hay oportunidades diferentes al mercado laboral. Voy a ser muy honesta y cuando salí de la universidad, no encontré un perfil laboral que se acomodara a lo que yo quería, a lo que yo buscaba como profesional. Yo siento que no encajaba en ninguna de las ofertas laborales que se me presentaban o que tanto busqué, porque en realidad, como todos ustedes iban a salir cuando se gradúen y van a buscar tanto, yo sentía que nada se acomodaba a eso que yo anhelaba. Aquí empecé a pensar que una opción era ser independiente y empecé a explorar opciones, empecé a trabajar de esta manera con esta parte de los cuadernos, empecé como a detectar esas pequeñas oportunidades. Yo pienso que el deber ser es gustarle a uno lo que, perdón, es trabajar en lo que te apasiona, en lo que te gusta, en lo que realmente te mueve. El deber ser es trabajar de esta manera y hacerlo bien, yo no creo que un trabajo que no hagas con pasión y con determinación salga bien. Estas eran mis primeras ilustraciones, este fue mi primer taller en mi habitación, aquí duraba horas y horas dibujando, pensando, creando, explorando técnicas y hacía este tipo de cosas para mí, como ven en estos cuadernos y estos lienzos, empezaba a dibujar lo que se me ocurriera, animales, historias, bueno, y así empezó como esta pequeña parte de exploración que duró mucho porque en realidad lo hacía muy constante, pintaba casi todos los días por pasión, esto no era porque estaba buscando algo, era porque me apasionaba, era como mi terapia también, mientras otras personas, no sé, mis amigos salían de fiesta, yo me podía quedar perfectamente un fin de semana ilustrando y era feliz, entonces este era mi lugar seguro en mi casa, duraba horas encerrada ahí pintando y creando y así fue evolucionando mi portafolio, que además tengo infinidad de dibujos y estos son algunos de los que quise mostrarles. Todo esto nace del amor por la ilustración y la experimentación, como les comento, me encanta explorar tanto en técnicas como en formatos, entonces siempre he estado explorando la naturaleza de los materiales, en qué funcionan, qué otro uso se les puede dar y así he logrado… todo este amor me llevó también a reconocer que tenía un talento y una habilidad y que de esto podía vivir, aquí ya fue cuando salí de la universidad y empecé a crear esta comunidad donde podía enseñar lo que me gusta hacer, entonces me solicitaban, me pedían clases, me decían enséñanos estas técnicas, yo quiero aprender de ti, esto empezó en Instagram, en Facebook, cuando identifiqué que era buena haciendo esto, empecé a inventarme estos talleres también para tener una forma de remuneración, de tener ingresos y de no trabajar en una empresa que no quería trabajar. Así empezó todo, con grupos pequeñitos, de 20 a 30 personas, hacía convocatorias que me daban mucho miedo lanzarlas y que no se inscribieran, por supuesto temblaba de miedo en cada una de estas etapas, porque además es algo que hasta ahora estaba empezando a hacer, así dicté más de 20 talleres, no sólo en Colombia, sino también en Madrid, en New York, hacía como mis encuentros, organizaba mis eventos y las personas iban y se inscribían y yo no lo podía creer, era como mágico que las personas iban llegando y yo podía enseñar todo esto que había adquirido, este conocimiento a lo largo del tiempo. Es muy bonito ver también que, atrás, es muy bonito ver que estos grupos de personas, como eran tan pequeños, yo tenía comunicación directa con ellos y empecé a seguirlos, empecé a ver qué era lo que estaban haciendo con eso que querían aprender de mí y hoy en día sigo a algunos de los estudiantes a los que les di clases y veo cómo han logrado también desarrollar un sello personal y una marca a partir de los conocimientos o las bases que yo compartí. Eso es muy retroalimentador, muy… esa fue la remuneración más grande, ver que ellos también fueron capaces de reconocer ese valor que tenían y hacer algo grande con esto. Así nacieron ilustradores, otro tipo de áreas como moda y demás. Es muy bonito ver cómo comparten su trabajo hoy en día y creen en sus talentos. Aquí, como les comento, en esta etapa de mi vida empiezo a hacer cuadros por encargo. Empecé a hacer obras, tanto para mí como para otras personas. Cuando tenía tiempo libre, simplemente pintaba cosas que me gustaban, cuadros de todo tipo y los compartía, por supuesto. Y aquí nace como esta comunidad donde empiezo a venderle mi arte y saber que esto puede ser el trabajo que yo tanto buscaba. Me pedían obras de todo tipo, con animales, con paisajes, hice muchos retratos también. Y así empiezo a tomar la decisión de ser independiente completamente. Ya quise trabajar para mí, trabajar por mi marca personal, por mi proyecto de vida. Es por este entonces cuando decido tomar esta decisión. Luego empecé a explorar, después de los lienzos que vendí muchos y con esto, digamos que ya me cansé un poco de este formato. Hice tantos cuadros que un día dije, ya no quiero hacer más cuadros, ahora qué sigue, qué sigue para mí, qué más puedo hacer. Y empiezo a ilustrar otro tipo de objetos. En esta foto que ven aquí, de tanto buscar referencias de mi trabajo para mostrarles y armar esta presentación, me encuentro con esta foto de hace mucho, desde que me gradué de la universidad. Yo pintaba todo, mi celular, intervine la camiseta, la chaqueta. Y aquí se empieza a ver un poco de cómo es todo mi mundo, todo lo que quería intervenir con mis trazos, con mis colores, con mis técnicas. El celular lo pinté directamente sobre el celular, no una carcasa. Y luego, mis amigos y todos empezaron a preguntarme qué era eso, qué querían. Y yo empiezo a buscar la manera de vender esta idea también, que jamás vi en otra parte. Simplemente yo empecé a explorar este formato y llegué a muchos influencers y artistas que querían estas obras en sus celulares, porque se sentían importantes con ellos, porque conectaba con su parte emocional, por supuesto para ellos era como un honor que un artista les hiciera una obra en una carcasa. Entonces, esto fue mi trabajo como por cuatro o cinco años. Les confieso que hice más de mil carcasas o algo así. Es una cifra exagerada porque pintaba todos los días. Y bueno, esto se convirtió como en ese trabajo por ese entonces y luego dije, ¿qué sigue? Mientras pintaba carcasas también exploraba otros formatos como mis botas, mis bolsos, mis chaquetas. Yo a todas partes iba con todo pintado. Mis carátulas de las agendas de universidad, las intervenía. Esto viene desde ese entonces. También empiezo a ilustrar mi ropa en todos los formatos, prendas posibles. Y aquí también empiezo a hacer encargos para personas que simplemente veían mi trabajo y querían, se antojaban y decían, yo también quiero uno pero la quiero con esta frase, la quiero con esta ilustración. Y todos me iban dando parámetros para hacerlas y yo simplemente ejecutaba lo que las personas querían. Para mí era súper divertido escuchar sus historias, ¿por qué ese arte y no otro arte? Entonces me contaban el elefante porque para mí representa ta, ta, ta. Entonces para mí fue muy importante conectar desde lo emocional con las personas. No importa en qué lienzo les vendiera mi arte, era importante escucharlos, saber qué era lo que querían que yo representara y este tipo de encargos también los hice y los hago desde entonces. Para mí es muy, muy importante reconocer que la pasión ha sido como el inicio de todo, la gasolina de todo, la pasión que tengo por el arte, por el diseño, el amor a la ilustración. Pienso que es muy importante serle fiel a eso que uno tiene adentro, lo que le quiere compartir al mundo. Aquí quiero contarles un poco que he tenido la oportunidad de trabajar con organizaciones y entidades también donando un poco de mi trabajo. Ya recibía en ese entonces mucho lo que las personas me daban, su amor, comprarme mis obras, pero también para mí era importante donar un poco a las comunidades, nos íbamos con organizaciones a comunidades no muy favorecidas y si bien no cambiamos su realidad económica en ningún aspecto, sí íbamos y donábamos materiales, yo por mi parte mis obras, cada persona del grupo donaba también desde su conocimiento aportaba lo que podía, daban talleres de baile, yo de dibujo para niños y entre todos dibujábamos estas fachadas de los colegios, de sus casitas, es muy bonito ver cómo se conectaban en ese momento con las actividades y para mí es importante ver cómo estos niños desde tan chiquitos se conectan con sus pasiones, para mí lo más importante fue motivarlos, inspirarlos, no tenían ninguna pretensión más que compartir cada uno de nosotros desde nuestros saberes a su realidad, a su realidad tan difícil, tan gris en ocasiones, ver cómo ellos pueden ver el mundo desde otra perspectiva con un poco más de color y esperanza. Yo creo que definitivamente el arte puede ser una herramienta de cambio y construir comunidad y construir ciudad, por eso esta historia que les cuento. Aquí quiero compartirles un poco de estas palabras que es obsesiónate con tu propio potencial, yo compartí esto hace un tiempo en mis redes sociales y aquí me refiero es como apropiarte de ese saber que tienes de esas pasiones, obsesionarse en el buen sentido, hacerlo todos los días con constancia si ustedes realmente tienen como esa llamita que tienen ahí siempre latente, siempre diciéndote algo, tener la intuición siempre tan presente, para mí eso es muy valioso compartírselos porque así es como he construido mi marca personal, lo he hecho construyendo una identidad, un sello, todo mi trabajo digamos que se caracteriza por las mismas, por los mismos detalles, por el color, por las formas, por las texturas, digamos que todo tiene mi esencia y lo he comprobado a lo largo del tiempo que mientras hago cualquier tipo de obra, cualquier persona dice eso es de Viviana Grondona porque ella tiene tales colores, tales características y es muy bonito que se pueda identificar o reconocer un trabajo y dejarlo al aire y que las personas lo puedan reconocer, a eso me refiero con construir identidad, un ADN de marca, unas características y valores que tienes tú y nadie más, que nadie más lo puede hacer por ti y que así tú veas un referente que te guste, no lo vas a poder copiar porque eso ya tiene una esencia, una magia, un alma, yo creo que eso no es replicable así hagas algo igual a otra persona. Las características de la marca como les menciono es darle como esa alma a lo que estás haciendo, a lo que quieres compartir al mundo, al mensaje que quieres dejar y compartir. Creerle a la intuición es demasiado importante, así yo siempre soy una persona que está buscando ayuda, que pregunta cuando no sé, cuando tengo dudas pregunto a 10 personas a ver qué consejos me dan, pero lo más importante es seguir mi intuición, para mí eso ha sido mi camino, mi guía, cuando yo siento que debo hacer algo y siento que lo voy a seguir haciendo sin ninguna pretensión, sin llegar a algo, igual sigo ese camino, así pase lo que pase, siempre sigo como esa ruta que me dicta mi corazón y ser constante es algo de siempre, no es algo de ahora porque ahora trabajo en esto o porque, no sé, porque me ha ido bien con mi trabajo de esta manera, esto es algo desde siempre que lo he sido y lo seguiré siendo con el favor de Dios. también pienso que por más ganas que tengamos y por más talento o habilidades o un don, yo creo que todos aquí, todos los presentes tienen su magia y eso es algo que de verdad lo digo de corazón y no es algo cliché o algo así, yo pienso que cada persona vino al mundo a compartir lo que tiene, soy una persona que admira demasiado las habilidades de otras personas pero en exceso, como que disfruto muchísimo ver a otros triunfar y escuchar sus historias, casos de éxito, por eso mi círculo también ha sido como algo muy importante para mí, donde aprendo de cada una de las personas que manejan sus saberes, que lo hacen con propiedad, con constancia, con dedicación, yo pienso que no hay nada más poderoso sobre la tierra que un alma dispuesta a florecer, esto es algo como la determinación que tú tienes y por más oscuro que se vea el panorama o puertas cerradas, pienso que también es cuestión de actitud, querer abrir esas puertas, tocar esas puertas, buscar oportunidades donde quizás otros no las ven, pienso que la actitud es algo que te llevará lejos y que multiplica el tema de la habilidad y de los dones, si no hay actitud se pierde un poco como esa proyección. Con esto que les digo, pues son palabras que me he planteado en toda la trayectoria de mi trabajo porque siento que la mente a veces nos sabotea y nos dice no, no puedes, eres malo, no eres suficientemente bueno como para ser como X persona, yo creo que también tenemos que hablarnos bonito, tenemos que creernos el cuento y decir yo también puedo, yo admiro y veo estas capacidades y habilidades en otros pero yo también puedo, yo me meto en la película de que yo estoy construyendo la persona que quiero ser. A raíz de esto ilustré un libro con esas frases y esas palabras que siempre me digo y cuando comparto en mis redes sociales las personas dicen wow, necesitaba leer esto justo en este momento, ¿cómo sabes que lo necesitaba leer? Para mí eso es lo más satisfactorio porque en verdad siempre me estoy recordando palabras de positivismo, de esperanza, de que se puede y así mismo trato de hacerlo en mis redes sociales porque ha sido el medio de comunicación que tengo con tantas personas y que ha sido una comunidad bonita que me apoya, que siempre me está como diciendo cosas de aliento y a veces quiero retribuirlo y decirles gracias, yo sé que he logrado llegar hasta aquí pero ustedes también pueden, yo he logrado hacer el trabajo de mis sueños y cada día lo disfruto y veo infinitas posibilidades en lo que estoy haciendo pero ustedes también pueden, tú también puedes, tú eres capaz, tú eres, tú tienes habilidades como todos así que eso es lo que he tratado de construir tanto en mis redes sociales como en mi vida en todo sentido. Así como es importante reconocer las habilidades también es importante saber en lo que no somos tan buenos o en lo que no está tan fortalecido en esta parte de nosotros. Yo quiero hablarles un poquito también de que todo este trayecto ha sido difícil, de que mi trayectoria no ha sido color de rosa donde todo me ha salido bien, donde las oportunidades me llegan porque sí, esto no pasa, yo he sido tan constante y tan disciplinada y trabajado por todo lo que hoy en día he construido como mi trabajo ideal pero también he pasado por dificultades o por caminos no tan fáciles. Cuando estudiaba en la universidad era extremadamente tímida, extremadamente pero era, para mí era imposible pararme en un escenario y hablar de lo que estaba haciendo a pesar de que en ese entonces ya tenía la habilidad de hacer cosas con mis manos, construir maquetas, construir proyectos que nos ponían de tareas, hacer dibujos que teníamos que mostrar ante un salón y exponer nuestros proyectos. Yo decía no, no puede ser, ya hice el proyecto, ya construí la maqueta y ahora exponer, no. Yo decía esto no puede ser, ¿cómo voy a hacer? Yo me moría de pánico escénico pero era exageradamente grave el caso. Incluso en el salón, ni siquiera como en un escenario grande, en el salón con mis compañeros de toda la vida creciendo, era muy, muy, muy penosa. Yo salí de la universidad, empecé a hacer proyectos pero los proyectos no se cuentan solos, me tocaba contarlos a mí sí o sí porque ¿quién está detrás de esas obras o quién está detrás de ese producto? Para mí era importante contar al mundo que yo era la creadora de lo que estaba haciendo, cuál es la narrativa, el propósito de cada proyecto que estaba haciendo. Entonces, fue todo un reto cambiar o mejorar en este aspecto porque además lo viví en mi tesis de grado. Cuando construí mi proyecto que lo hice con el alma durante un año, al momento de exponer, casi me desmayo. Casi me desmayo, empecé a trabajarlo como dos meses la presentación y al final fui capaz, fui capaz de superar este momento pero fue muy duro, para mí fue, ha sido una de las cosas más duras que he dicho lo superé con mucho, mucho compromiso de hacerlo, como que yo me voy a creer el cuento de que no soy tímida, no soy incapaz, no tengo estos defectos, yo creo que también esas debilidades hay que convertirlas en virtudes y si puedes trabajarlas a tal punto de ser excelente, pues debes hacerlo porque las debilidades pueden dañar todo tu proyecto por muy bueno que sea. Esta diapositiva se las muestro porque tuve la oportunidad de presentar mi trabajo en Miami, en Apple, hablando sobre las herramientas digitales y cómo las manejo día a día en mi trabajo. Tuve que hacerlo en inglés, tuve que hacerlo con un público grande también porque el flujo de gente era grande y esto para mí ha sido uno de mis retos más grandes en los que me tuve que preparar demasiado para lograr superarlo. Por eso quise mostrárselos porque es algo de lo que fui capaz de superar y asimismo trato de mejorar todas las cosas no tan, las debilidades que tengo. como les menciono he construido esta comunidad en mis redes sociales y lo hice sin pretensiones yo empecé a compartir mis procesos un poco de mis historias de lo que era mi día a día si algunos por aquí me siguen hace tiempo saben cómo fue mi primer taller cómo inició todo desde el papel desde que yo estaba pequeña dibujando en mi habitación y mostraba todo esto compartía todo esto porque sí porque me gustaba porque compartía un contenido real coherente con lo que soy con lo que soy como persona no algo que me estaba inventando en redes sociales o por mostrar algo que simplemente pretendía no ser un contenido responsable porque además hay muchos niños viendo tantos contenidos digitales que me parece un poco aterrador a veces es miedoso la cantidad de niños absorbiendo información de tantas partes por eso pienso que es muy importante ser responsable con el contenido que se comparte soy genuina así como me ven en mi cotidianidad y dulce y otros atributos así mismo intento ser en mis redes sociales y compartir lo que soy es muy interactivo mi contenido es todo el tiempo les estoy compartiendo wallpapers plantillas un poco de cosas para llenar siempre estoy en constante búsqueda de cómo conectarme con mi audiencia cómo estar presente en sus vidas y que ustedes utilicen mi arte para X o Y cosa y me encanta sobre todo poder ser inspiración referente en el tema que hoy en día considero que es mi mi proyecto más grande me encanta también que otros sean capaces de utilizar estas herramientas y este conocimiento para hacer su propio mundo para hacer su propia marca personal sus empresas sus emprendimientos como lo quieran llamar es muy satisfactorio ver cómo cómo transforman estas estas herramientas en algo en realidades increíbles esta fue mi primera colaboración con una marca grande fue con American Eagle y fue lo primero primero que mi primera colaboración grande ellos me contactaron ya tenía tenía como 10 mil seguidores no me acuerdo y en ese momento ellos estaban haciendo una campaña global de A.E. by Me American Eagle by Me así se llamaba y en cada país estaban escogiendo a un artista para conectarse con su público con sus con sus clientes cuando me llega esta propuesta yo yo simplemente no podía creer que este arte de personalizar y de conectar con las personas hoy en día lo podía llevar a algo comercial y empezar a hacer algo un poco más grande e importante porque en verdad era era fue algo muy relevante para mí fue fueron 10 eventos a los que American Eagle me llevó por todo el país personalizando prendas las filas eran grandísimas en ese entonces porque hacíamos la convocatoria de compra tu prenda y la artista te lo pinta entonces claro las personas querían frases querían lo que se les ocurriera no sé cuántas miles de cosas pinté pero lo bonito de esto era escuchar a ese público que me contara qué querían que les representara y esto fue muy importante para mí empezar a escuchar todas esas historias y saber que desde mi arte podía conectar con ellos ahí empiezan a nacer este tipo de proyectos ahí me di cuenta que las redes sociales se transformaron en algo impresionante para mí porque al comienzo era sólo diversión al comienzo sólo compartía mis procesos mis ilustraciones sin pretensión alguna yo jamás en la vida abrí mis redes sociales para trabajar con marcas o para ganar dinero o para trabajar en campañas de X o Y cosa yo lo hice para impactar a las personas con las que estaba interactuando para que vieran mi arte para tener una ventana al mundo pero nunca lo hice con esa pretensión y empiezan a nacer este tipo de propuestas que me llegaban como esta personalización de empaques que fue algo como por la época de American Eagle me dijeron mira estamos buscando un artista para hacer unas cajas de amor y amistad queremos que empaques el empaque de KitKat queremos que hagas la caja queremos llevarte a eventos y ahí dije ¿en qué momento pasó esto? yo no me esperaba algo como esto fue simplemente mágico recibir estas solicitudes de parte de marcas tan increíbles y empiezo a hacer este proyecto a desarrollar los empaques ya estaban en supermercados haciendo estas cajas no sé cuánto me demoré pero el amor que tienen era impresionante cada cajita ilustrada a mano con sus manchitas sus manitos fue un trabajo larguísimo detrás noches pero lo bonito es ver cómo la marca quería conectar con ese público y no por una caja bonita es porque porque tiene un valor agregado porque el artista le puso su sello personal su marca personal y Kit Kat más el artista queremos darte este regalo de amor y amistad ese fue el propósito y así nacieron este tipo de proyectos lo mismo pasó con Pandora y es el mismo caso queríamos regalar trazos amor un valor agregado como marca y así hice muchísimas cajas de Pandora y en eventos las personalizaba porque iba el esposo el hermano el familiar a comprarle a su chica el regalo de amor y amistad así fue que empecé como a conectarme o a vincularme con marcas como esta para hacer este tipo de proyectos Lenovo y Kupa es el caso de la derecha estos portacomputador hicimos esta colaboración porque yo desde entonces mostraba soy muy orgullosa de mi país me encanta mostrar lo que somos con los colores siempre estoy representándolo con los animales con la naturaleza y Lenovo y Kupa decidieron buscar un artista para mostrar una colección y bueno unirnos y unir poderes hicimos estas dos ilustraciones que hablan sobre la naturaleza la biodiversidad en Colombia y la gente la cultura lo que somos que somos auténticos que somos ellos me dan un brief por supuesto para desarrollar este tipo de proyectos claro detrás hay un trabajo extenso de reuniones de sentarnos de que yo escuche al cliente de saber a qué quieren llegar con todos estas ilustraciones cómo quieren conectar con el público qué historia quieren que cuente yo a través de estos elementos entonces así nacen estos proyectos esto fue un caso de éxito porque pretendían venderlo en no sé cuántos meses y se hizo se vendieron en un tiempo muy muy corto y por eso quise mostrárselos porque fue un caso de éxito grande en mi portafolio y ahí dije ahora qué sigue ya pinté en objetos ya hice chaquetas qué sigue y ahora empecé a explorar el aerosol en este entonces fue porque porque fue no recuerdo tenía que pintar algo en gran formato y con pinceles bueno los que pintan algo con pinceles saben que tarda mucho tiempo y ahí dije no, no puede ser tengo que encontrar una técnica que me permita llenar formatos más grandes y aquí empecé a explorar esta técnica que si bien es muy difícil he practicado tanto que hoy en día tengo un dominio grande en las líneas en los trazos y he logrado llenar muros mucho más grandes este es un este es un caso de una agencia de viajes y ahí dejamos este mapa mundi gigante que fue uno de mis primeros proyectos y luego fue creciendo el tema de los formatos esto es un esto es una pared gigante que hice en siete días y fue con esta técnica de aerosol este este muro lo hice después de muchísimos muchísimos muros de práctica y de mucho tiempo haciendo esto con el aerosol difícil es muy difícil pero yo quería seguir dando todo de mí explorando más formatos y haciendo cosas cada vez más grandes por eso me perfeccioné en la técnica del aerosol y lo hago tanto en interiores como en exteriores esto fue para sedal hace un tiempo en un muro en Bogotá y esto fue gigante con andamios muy muy grandes es una técnica que me encanta que quiero seguir explorando y llenando muchísimos muros en Colombia y en el mundo gracias a aprender esta técnica tuve la oportunidad de ir a Múnich a ser representante como artista en Colombia aquí hicimos un mural de maletas como ven es una pared donde Avianca me puso esta estructura de 250 maletas y me dijeron queremos que tu arte esté en un aeropuerto esto fue para inaugurar un vuelo Bogotá-Múnich su primer vuelo entonces esta era como el proyecto para mostrarlo el proyecto de apertura entonces estuve ocho días encerrada en un taller en Múnich pintando estas maletas fue supremamente retador porque además yo necesitaba que quedara lo más perfecto posible para que se notara bien sobre las maletas ya que tenía huequitos en la mitad fue todo un reto pero al final salió bien al final fue un proyecto que simplemente es muy mágico ha sido uno de mis proyectos favoritos y es un formato tan distinto que no creo que haga otro muro de maletas sin embargo sigo pintándolas y así nacen otro tipo de proyectos donde pinto sobre todo tipo de elementos aquí esto fue un art challenge con Mini Cooper donde ellos querían que dos artistas pintaran cada cada quien cada quien un carro y luego venderlo no me acuerdo la dinámica que querían hacer aquí tuvimos tres horas para hacer este carro yo realmente en mi vida personal estaba pasando por un momento muy difícil no tenía cabeza para nada pero cuando me llegó la propuesta dije sí sí lo voy a hacer por supuesto que sí no tuve tiempo de hacer un boceto no tuve tiempo de pasar una propuesta no me la exigían y tuve que improvisar sobre este carro y hacerlo en tres horas y fue uno de mis proyectos también muy 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 retador porque además esto lo iban a mostrar en muchas partes y gracias a toda la práctica que he tenido durante este tiempo y todas las horas que le he dedicado a este arte fui capaz de hacerlo y de improvisar sobre este carro y así empecé a hacer más y más y más formatos y más muros esto fue una paletería en Wynwood que va por mi arte llevando paletas por toda la ciudad pintamos este bueno pinte este carro y así mismo pinto sobre tenis sobre cualquier formato que se imaginen para mí de verdad no hay nada que no se le puede poner color no existe nada a lo que no se le puede agregar color y en eso pienso todos los días que me va a traer cada día para sorprenderme porque en verdad siempre estoy buscando oportunidades y nuevos proyectos por hacer y nuevo arte que plasmar siempre estoy en constante búsqueda y exploración de mi arte luego vienen otros proyectos también con colaboraciones con marca y me vienen a decir cualquier ocurrencia que tenga la agencia o los que están creando el proyecto queremos que nos pintes X cosa yo también soy muy propositiva al momento de co-crear con las agencias o con las marcas aquí hicimos este packaging para Nestlé para la lechera ellos siempre me dan un brief donde yo tengo que desarrollar unos conceptos unos colores una historia que contar no es simplemente esta artista pinta bonito vamos a ponerle cualquier dibujo no es contar una historia detrás así sea en un empaque o así sea en un lienzo o en lo que sea que en cualquier formato que quieran comunicar lo importante es que hay una historia detrás esto es como esa magia que hay esto fue para navidad del año pasado y aquí son frases que la marca me exige que cree para comunicar la campaña entonces son la felicidad más dulce es esa que se comparte bueno esto para la mesa para la familia entonces yo tengo que empezar a idear todos estos conceptos y proponerle a la marca las historias las ilustraciones y por supuesto ellos aprueban y podemos co-crear con ellos cada proyecto con bioderma también es otro caso bonito se los muestro porque son proyectos distintos de distintas áreas una fue para comidas esto es dermatológicos productos para la cara entonces me llama la marca y me comisiona este proyecto que es mostrar con ilustraciones un empaque diferente hacer algo para una ocasión especial o por compras de tales productos entonces siempre las marcas están en constante búsqueda de ponerle un valor agregado a su marca y lograr posicionarse de otras maneras este es un proyecto reciente y ha sido uno de los más grandes en términos de reproducciones ya que nos unimos con Corona para crear esta colección de vajillas inspiradas en Colombia y en la magia de Latinoamérica de lo que somos como colombianos de nuestra esencia entonces yo empecé a construir esta historia esta narrativa que puedes ver en las vajillas donde se ven unas manos las manos con las que creamos con las que se siembra con las que recogemos con las que hacemos tantas cosas para mí las manos son algo tan importante que por eso están plasmadas en estos platos lo que somos nuestra música nuestros colores nuestros sabores esta fue la narrativa detrás de este proyecto y también es un caso exitoso porque también se agotaron en tiempo que no imaginábamos con la marca pero esto es porque hay algo detrás esto no es porque tiene dibujos bonitos esto no es porque tiene colores encantadores no, esto es porque cuenta historias es porque si alguien se va del país y se lo regala a alguien que está en el exterior esto cuenta lo que somos esto es alegría esto va a estar en una casa llena de amor de felicidad donde compartimos a lo que voy es que siempre estos elementos son como esos vínculos de conexión de las historias que hay detrás de las personas que siempre quieren que siempre quieren tener algo especial no solamente un objeto porque sí sino que te cuente algo o que te conecte por algún motivo esto fue una de mis colecciones más recientes que fue con una marca de tejidos aquí ya les he contado un poco que trabajo en muchísimas áreas del arte áreas comerciales me han buscado de muchas marcas diversas de todo tipo y en esta ocasión por primera vez creo tejidos aquí otro reto porque además una cosa es pintarlo y que yo sé que el trazo va a quedar así y las líneas quedan así y que tengo experiencia pero acá eran tejidos y me dicen crea la colección desde cero crea las siluetas crea todo ni siquiera me dieron un brief me dijeron haz lo que quieras eso es lo más valioso de esta historia porque además una marca tan grande que lleva un recorrido de 80 años me está dando a mí esa responsabilidad de crear de cero un producto que vamos a vender en conjunto y para mí fue supremamente retador estar frente al computador y frente a una hoja y decir ¿y ahora qué hago? ¿cómo voy a empezar a crear esto si yo no tengo conocimiento de la lana de los hilos de cómo quedan los colores en los tejidos y empiezo este proceso de exploración de ir a la fábrica de mirar los colores pero entonces los colores no eran los que a mí me gustaban les tocó teñir hilos para crear esta colección porque para mí la paleta de color es algo que me representa no es algo que simplemente está porque sí o porque esta combinación está linda no es algo que yo creo desde cero para mí los colores en los proyectos cuentan demasiado es un porcentaje muy grande en la creación y les tocó crear colores para que yo pudiera aprobar eso es una parte importante y es que las marcas deben mostrarme el producto como tal como va a salir al mercado para que yo como artista y como lo imaginé apruebe simplemente no es que salió la prenda como salió porque sí pongo un ejemplo puntual y es Corona cuando ellos me enviaron los primeros platos las primeras vajillas venían con el color un poco desvanecido no era la paleta que yo quería y ahí les dije yo requiero que estos colores sean más intensos que esto esto va a llegar como descolorido a la casa no puede ser y ellos hicieron mil pruebas mil ensayos hicimos bueno no mil hicimos cuatro hasta probar la muestra final de la vajilla porque para mí yo contar esta historia esta narrativa y que el color no me represente como artista y como lo que soy y lo que he construido no era no era no era lo que yo iba a probar lo mismo con con la marca Cephir también hicimos muchas pruebas como cinco en cada en cada prenda como tal donde me mostraban cómo iba a quedar el hilo el tejido incluso las líneas porque como son hilos y deben contar cosas tan pequeñitas como las líneas era muy complicado crear estos tejidos de hecho ellos me confiesan que ha sido súper retador crear las ilustraciones sobre este tipo de material bueno esto fue un poco como para contarles cómo se llega a todo esto porque no es fácil simplemente coger un dibujo y mandárselos esto tiene muchísimo muchísimo trabajo detrás muchas reuniones mucho trabajo de co-creación y bueno eso ha sido un poco mi experiencia con las marcas y ahora estos espacios de interacción para mí son súper importantes he tenido la oportunidad de participar en varias ferias en muchos lugares donde coloco mis productos así como he hecho cosas tan manuales obras por encargo lienzos también tengo mi marca donde vendo objetos objetos de reproducción objetos porque ya no puedo hacerlo a mano ya mi capacidad no me da para venderle a todo el mundo algo hecho por mí a mano decidí hacer productos en serie porque simplemente ya se salía de mis capacidades y empiezo a vender esto en ferias y a contar cómo hago mis productos y demás y aquí estos espacios de interacción con el público son muy muy importantes y retroalimentadores como les menciono estos son los objetos de mi marca y cada uno cuenta cosas cuenta historias crean vínculos con la persona no solamente porque el portapasaporte es bonito es porque dice una frase que a mí me motiva a llegar a no sé qué lugar que me sueño es porque la carcasa dice un mensaje que me recuerda todos los días que puedo que soy capaz que tengo un sueño y son como estos recordatorios lo que quiero dejar en la mente de las personas esto es un poco de la evolución de mi marca así eran mis empaques hace mucho tiempo hoy en día tengo una marca una empresa ya tengo empaques mucho más profesionales y ha sido un proceso largo esto fue hace un montón de tiempo donde yo me iba solita a la empresa de envíos a enviar yo sola mis productos mis encargos y hoy en día cuento con un equipo con una marca que hace todo esto por mí este es mi último proyecto que está en el aeropuerto esto es una sorpresa esto es primicia solamente ustedes lo han visto lo hice antes de ayer y cuando vayan al aeropuerto lo van a poder ver lo hice en un día gracias a todos